Muy buenas, queridas, queridos Charlys de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 Y aquí amigos, os traigo un nuevo vídeo de Sparking Zero Y, básicamente, yo lo que estoy pensando es que yo creo que esta posible serie va a tratar de What Ifs Porque la historia original todo el mundo la conoce, la historia original ya nos la sabemos todos de memoria Pero los What Ifs que tiene este juego son la puta polla ¿Habéis visto el primero, Ale? Bueno, todavía no, cuando lo estoy grabando todavía no he subido Pero bueno, el primer What If, que es la puta hostia, o sea, no hay Namek, no hay su puñetera madre La pelea contra Freezer es en la tierra, no hay Super Saiyajin, o sea, muy random todo Y mirando el mapa, mirando el mapa, porque he ido jugando un poquito por mi cuenta y eso Hay otro What If con Goku, pero primero nos tenemos que ir al principio Nos tenemos que ir de nuevo a lo que viene siendo... Me viene siendo donde empezó todo, vaya Vale, lo dejamos aquí, lo dejamos aquí La otra vez colaboramos con Krilin Vamos, el solitario, que en verdad no es solitario, está Krilin Pero esta vez vamos a elegir, bueno, lo que sucedió en la historia original en verdad Colaborar con Piccolo De verdad lo digo, que bien se ve el juego este, de verdad, tío Y mira, esto sí es lo que pasó en el canon Y esto es lo que pasó en el canon, básicamente Bueno, lucha de nuevo contra Raditz Esta vez Piccolo, bueno, esto tal y como sucedió en la historia original, vaya Raditz encierra a Gohan en una cápsula especial Goku quiere atacar por sorpresa, pero Raditz lo detecta con su rastreador Ahora Goku debe de atacar de frente a Raditz Y bueno, esto es exactamente igual Igual que le hiciera lo original, quiero decir Pero no tienes idea de lo que fuera de tu liga eres Vamos a romper las plazancias Estamos aquí para llevarte a ti, simple como eso Lo siento, hermano Estaba pensando en mi oferta y he cambiado mi mente Y por detener la raza de Saiyan A ver, doblaje en inglés también que esta de puta madre Y, claro, hay que ver una cosa En detalles del combate Hay un objetivo secundario, chicos Derrota a Raditz rápidamente Dos horas después Desde que vas a ser erradicado en cualquier parte Déjame compartir un poco algo con ti Los dos Saiyans que mencioné antes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Madre mía, tío, lo que me ha costado, eh. Pero bueno, lo hemos hecho, lo hemos hecho al final. Dentro de un año vendrán dos Saiyans. Tras oír las palabras de Raditz, Goku le pide inmediato a Piccolo que lo ayude a entrenar. A ver cuánto de diferente es este Watif al otro que hemos hecho. Porque en el otro Goku sobrevivió también. Además, a propuesta de Piccolo convence... Bueno, no he podido leer. Goku está seguro que gracias al entrenamiento ahora es más fuerte. Mientras tanto, los dos Saiyans están a punto de llegar a la Tierra. Bueno, aquí de momento la diferencia también es que a los demás, a Krilin y demás, ni los ha mencionado. O sea, la cosa va de Gohan, Piccolo y Goku. Ya está. Bueno, han entrenado a los tres solos. Vale, ¿qué tenemos? ¿Que pelear contra Gohan o qué? Sí, contra Gohan. Madre mía, tío. A ver, ya de seguro estamos en el Watif. Ya de seguro. Madre mía, tío. La pelea contra Raditz. La pelea contra Raditz es lo difícil que es, eh. Vamos, lo difícil que es si lo quieres hacer... Es que no me he recuperado. No me he recuperado la pelea contra Raditz. Es que, claro... Ah, bueno, ya está. Es que casi todas las peleas van con tiempo. Van con tiempo, no sé. Pero bueno, a ver este Watif que de diferente tiene. A ver, me refiero si hay una diferencia tocha. Goku va toda prisa a la Torre de Korin a recoger la Semilla Sensu. Y vuelve enseguida con sus compañeros. Goku siente que va a ocurrir algo importante en este combate. Vale, llega tiempo para la pelea contra los Saiyans. Sí, mira, salva a Jancha. O sea, aquí Jancha no muere tampoco. Es que la verdad que los Guadis son la hostia. Oh, aquí pelea contra los Saiyans. Yo es que siempre miro si hay objetivo secundario. No, no hay nada. A ver, la verdad que el ataque este cuando acierta está chetado. Bueno, cuando acierta y cuando me sale, mejora, dame. Ah, me ha esquivado, hijo de puta. Creo que me lo ha esquivado. Ah, no, no, no. No me lo ha esquivado. Wow, eso todavía no sé cómo sea. Aquí, por cierto, claro, igual que en el otro, ni Kayoken ni pollas. Ni Kayoken ni pollas. O sea, Goku aquí no tiene ni putidad de eso. Vale, a este ya nos lo quitamos de encima. A lo mejor. Ah, vale. Es solo uno contra uno. Vale. Ha sido easy tope. Mirad cómo se ha oscurecido lo que viene siendo el cielo. O sea, de puta madre, tío. O sea, cuando cargas el ki a tope, el cielo se oscurece. O sea, la verdad que está muy guapo, tío. Vale, ahora se viene el calvo. Tensian se lanza a pelear contra Nappa, pero tanto Chao como él caen enseguida. Goku suena el combate y logra salvada a Tensian. Es lo que digo, aquí, igual que en el otro por ahora, no muere nadie. Chao, Tien necesita uno de esos sensu beans. ¡Quiero! ¡Cierto! ¡Goku! ¡Tien peleas conmigo ahora! Ha, ha, ha. Vale, contra el calvo. La otra vez, contra el calvo no me costó nada, ¿eh? Uy, que me he quedado... Me he quedado sin aire, tío. Vale, algún objetivo aquí. Nada, reducir la salud de la... Uy, no hay que ganarle, ¿eh? No hay que ganarle. En el otro juraría que sí había que ganarle, pero no estoy seguro. ¡Horla, no hay que ganarle, pero no hay que ganarle. Vale, buena, 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 buena Lo de que sea más Porque Nappa es más fuerte que Raditz Lo de que sea más fácil Pero mucho más Nappa que Raditz es acojonante Vale, desbloqueamos a Atuendo de Tenshian Y a ver aquí que sucede ¡Uuuh! ¡Ojo! Aquí Nappa le gana a Goku, ¿eh? ¡Ojo! Diferencia a Toad aquí, ¿eh? Aquí Nappa le gana, ¿eh? Goku se toma la semilla Senzu que lleva en el bolsillo y se recupera Entonces siente los cambios de su cuerpo Ah, bueno, va Gana igual por la semilla ¡Uy! Piccolo muere, no me jodas Cuando se gira para mirar a Gohan ¡Piccolo! ¡Piccolo! ¡Qué moron! La única cosa que cambió fue el orden que te estoy matando Goku se recupera gracias a la semilla Senzu ¡Uuuh! Piccolo muere Aquí Piccolo muere Igual que en la historia original Goku le dice a Gohan que se marche del campo de batalla ¿Cómo que metes aquí con Piccolo? Pero si está muerto, ¿qué más da, no? Vamos, el único que muere es Piccolo Tenzihan y Yantxa están vivos Pero si está muerto, ¿qué más da? ¡Pero si está muerto, ¿qué más da? ¡Pero si está muerto, ¿qué más da? ¡Uy! En este guatiz me parece que hay Namedica Vale, pues se vendrá otra vez pelea contra el calvo Sí Vale, espérate, aquí objetivo Nada, reducir la salud de nuevo También hay que ganarle Y luego lo que está guapo también Que a medida que le voy haciendo daño Al rival Las vestimentas se van Dañando también A ver, que eso ya estaba en los Zenkaises originales Los de Play 2 ya se veía Pero mira, eso se agradece que lo mantengan I don't know how exactly he was able to heal up so fast As I thought, Kakarot's strength has already increased After all, these Saiyans grow more powerful Every time he returns from the brink of death Ah, toma por culo, ¿caldrudo? Este es mucho de cuerpo a cuerpo, me di cuenta A ver, un super Kamehameha que te va a llevar Ah, lo ha esquivado, muy bien O sea, es como el cielo oscurece Ven, ven, ven aquí Joder, es que me lo esquiva, tío Ay, este dame Uy, ya que te va a apagar, ay, patada en el culo al final Ahora, a ver qué pasa ahora, a ver qué pasa ahora Vegeta considera a Nappa un astre y nos mata sin pensar El pobre Nappa da igual el que universo sea, que muere, que Vegeta nos mata sin predil No, si contigo Krillin siempre es lo mismo No, si contigo Krillin siempre es lo mismo Vale, de momento la diferencia tocha es esa Que Piccolo en este si ha muerto Te enseñan y Krillin como Goku y Vegeta salen volando Por fin el combate entre Goku y Vegeta empieza Vale, aquí me imagino que Vegeta si que será más difícil Nappa si muy fácil Pero objetivo, es que siempre voy a mirar lo mismo, tío Reduce la salud, va Las hostias que mete Vegeta, eso es verdad Charlie, utiliza siempre el mismo ataque Hombre, si algo funciona para que tocarlo Filosofía Zidane entrenado del Madrid Le da un poquito pero tampoco le he dado Vale, vale, está de cara Uy, no me joda Vale, no le ha dado tiempo a hacer el ataque El cañón Gali, no le ha dado tiempo No le ha dado tiempo a hacer el ataque ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espera un segundo Estos planetas necesarios Deberían ser visible Pero no puedo verlo en cualquier lugar ¿Qué tal, qué tal? ¡Eres inteligente! ¡Cakarote! ¡Destrué el mundo antes de que me dejé el brazo en la fuga! ¿No lo hice? Lo dije antes No sé incluso qué está pasando No importa No importa Como la suerte hubiera Yo vine con mi propia Sostenible de la luz La puerta serie 4 barra de vida por la cara Ay madre Ay madre que son las dos peleas de golpe No, si bien, pero bien, me ha dado una paliza Me acaba de follar el mono como si no hubiera un mañana tío, me cago en su puta madre ¿Esto es real? Uy, que buena de lleno Uy, coño Uy, que bien tío Ay, pero no, me quedo sin fuerza, me quedo sin fuerza No, no, no Vale, ya Joder, que tío, me cago en la puta Vale, aquí lo mismo, Goku le dan una paliza Pierde el conocimiento por el ataque de Vegeta La situación parece desesperada, parece nada Uy, chao Goku se toma una semilla de Senzu que le da caos y se recupera, pero... Oh, Tensian muere Ve como sus amigos caen a manos de Vegeta No, y Krilin también, eh Bueno, Krilin Ahí está A ver, es raro que Krilin en esta saga no haya muerto Con lo que le va el tema de morirse y eso Ya, si es que hasta Vegeta lo dice, lo vas a resucitar otra vez y muere siempre, coño No 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 Se va a transformar en Super Saiyan, no me lo creo Uy, sí, sí, lo va a hacer, eh Oh, Super Saiyan Nos tenemos que cepillar al mono, ahora sí, eh Ah, vale, no hay mono A tomar por cura la luna Ay, Vegeta la que te va a caer, hijo mío Por matar al calvo Madre mía, aquí, a Vegeta, tenemos que dar una paliza, tío, no me jodas Aquí le tenemos que dar una paliza, tío Vale, este ataque es el mismo que de normal A ver, ¿cuál es el ataque de todo esto de Goku Super Saiyan? Vale, el mismo Vale, los ataques son los mismos que en su estado base Vale, muy bien Ah, mira, este sí que cambia Sí, no, es que básicamente lo que sucede en la saga de Freezer original Pero le pasa al pobre Vegeta, tío Vale, este ataque es... A ver, verlo está de puta madre, pero es que es una mierda, eh Está más guapo este Ala, ya está Ya estaría Es que aquí Vegeta, es que no tiene nada que hacer Es que no tiene nada que hacer Bueno, es que de hecho ya aquí Goku Mata a dos pájaros de un tiro Porque ya se transforma en Super Saiyan Vegeta afuera Y ya cuando llegan a Mez, vamos, a Freezer A Freezer, eso lo funde rápido Nah, qué guapo, tío ¿Cómo puedo ser reducido a esto? Es inconceivable Nunca quiero verte en este planeta de nuevo Y nunca voy a olvidar esta humiliation Mis palabras, Kakarot También voy a superar los límites de lo que un Saiyan puede hacer Poco después, Goku se desmaya al despertar Gohan está ahí Mientras lamenta por la perdida de sus queridos amigos y las bolas de dragón Recuerda que Goku mencionó a Namek En esos momentos Gohan se recuerda la conversación entre Vegeta y Nappa Dijeron que había bolas de dragón en Namek Con ayuda de Bulma y Pup Se hacen con una nave Pero Goku preciente que ocurrirá algo Así que decirle ir él solo A Gohan que le den por culo Aquí el orgullo de Goku Bueno, es que claro, es que siendo Super Saiyan Que vaya solo, si no pasa nada Goku llega solo a Namek La escena es dantesca El suelo está cubierto de cadáveres de Namekianos El mal presagio de Goku se confirma No, y es que vamos Vamos de una por Freezer, ¿no? No, es que vamos Vamos de una por Freezer, ¿no? No voy a comer a ti o algo ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es el que eres? ¿Estás con él? Esos deben ser los dragón de Namekianos que vi en mi radar Esos son mucho más grandes que los que en la Tierra Si estás después de estos, entonces debes estar con él ¿Quién es él? ¿Qué significa? ¡Los! Va, contra soldados A ver, debería ser easy A ver, objetivo Es que siempre me tengo... Vale, derrota a los soldados y ya está La verdad que este ataque Cuando golpea Este ataque está muy chetado No he bajado la dificultad ni nada Vale, reducido la dificultad desactivada A ver, también para que veáis un poquito que... Para que veáis un poquito de que... No he bajado ni dificultad ni pollas Más que nada porque he bajado la dificultad ¿Está centrando esto en la dirección? Esto va a terminar Es que es eso, si le pagas la dificultad es imposible hacer los Watties estos Es que es curioso porque ha aprendido el Super Saiyajin antes que el Kaioken, el Kaioken no lo sabe Ahí, buen grito, buen grito, si señor, coño, si señor Vegeta Super Saiyajin, tío Vale, esto no me lo... Bueno, sí, lo otro tampoco me lo voy a venir ¿Qué coño? Tiene delante a alguien que se parece mucho a él Vegeta también ha despertado su poder de Super Saiyan Vegeta también está buscando a las bolas de dragón Ahora se interpone en el camino de Goku Madre mía, Freezer es el que tiene que estar cacao Ah, que se ha cargado a Freezer Están a punto de enfrentarse en otro duro combate Vale, aquí no está Freezer, se lo ha cargado Hostia, qué guapo Yo me atrevo a decir que este guay ahí me gusta mucho más que el otro Y ahora se da cuenta, madre mía No tengo la opción de llevar a Vegeta ¿Qué estás esperando? ¿Vale a Super Saiyan? ¿O preferirías que se despegue y morir? Ah, y no se transforma... Ah, vale, sí, se transforma Qué guapa la transformación, tío ¿Es lo que querías? ¿Es lo que querías? Ah, sí, para matar a ti en este estado es el único modo de reclamar mi honor No sé por qué lo fallo, tío No sé por qué lo fallo, tío No sé por qué lo fallo, tío ¿Qué te necesitas de Dragon Balls para? ¿Por qué te preocupes a matar a los inocentes como los Nemeños? Simple, porque el universo no tiene lugar para el enemigo. ¿Por qué no te acompañe? Nada será fuera de tu grasp. ¿Qué dices, Kakarot? Tengo todo lo que pudiera, Fichita. Vale, ahora sí me la esquivo, ahora sí. Venga, coño. ¡Uh, de lleno! ¡Se lo come! Vale, le hemos quitado dos barras. Ay, lo fallamos este, tío. Aquí carga mucho más lento, me di cuenta. ¡Vamos a cerrar! ¡Vamos a cerrar esto en este momento y ahora! ¡No, no, no! i'm not playing around nada me lo da Oye, la remontada que me está haciendo que pasa. Oye, mamá. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Estamos intentando esto justo aquí y ahora! ¡No estoy jugando a la ronda! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Le tenemos que dar, eh! ¡Eeeeh! 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 ¡Que guapo, tío! ¡Que guapo, que guapo! ¡Combatazo, eh! ¡Ahora como un Super Saiyan, todavía estoy inferior a este Clown! ¡Combatazo, chaval! ¡Combatazo, chaval! ¡Combatazo, chaval! ¡Ahora de mi corazón! ¡Ahora de mi corazón! ¡Ahora de mi corazón! ¡Bueno te abraz! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡No te quedas! ¡Oh, no te voy a matar! Y no, no te preocupes por sentir ningún sentido de mal. ¿Qué? Es porque quiero que te vayas con un día con un día. Así que la próxima vez que te sientes listos, podrás estar listos listos también. ¡Tagarrot! ¡Eres un verdadero Saiyan, por lo menos! Y luego, la próxima vez que cruzamos pasos, seré más fuerte, más fuerte para destruirte una vez por todo. Y al final, la sonrisina de Goku... A ver, aquí la verdad que se me hace random, en plan... Vale, aquí también Goku le tiene cierto aprecio a Vegeta, pero hombre, aquí Vegeta se ha cargado a Krillin, se ha cargado a Piccolo, se ha cargado a Tocristo. con su familia y amigos. Su mundo, ahora, en paz. Como Goku continúa a mejorar, uno debe preguntar, ¿cuánto más fuerte va a ser? Solo el tiempo, y su siguiente desafío, va a contar. Uh, personaje desbloqueado, Vegeta de GT. A tomar por culo. A tomar por culo, tío. A tomar por culo. Pues... Ese sería lo que viene siendo el What If. Ese sería lo que viene siendo el What If. Sí, míralo. Termina aquí, termina aquí. Pues... Dejo el vídeo hasta aquí, vale, gente. Ya digo... Esto de los What If... La verdad que este muchísimo mejor que el otro, eh. El otro está guapo. El otro, quieras que no, estaba guapo, tío. Pero... Este... Gua. De locos, tío. De locos. Dejo el vídeo hasta aquí, vale, gente. Like si os ha gustado. Y para más vídeos. El próximo... Esto lo he ido avanzando fuera de cámara. Ahora, ya digo, seguramente no lo suba. Porque esto es la historia principal. Esto es el canon, vale. Esto es lo que viene siendo el canon. Ya digo, lo que es canon... Es que ya sabe la historia principal como es. O sea, que no hay... Demasiado... Que no hay demasiado, vaya. No hay demasiado. Así que bueno. Dejo el vídeo hasta aquí. Like si os ha gustado. Y para más vídeos. Un saludo. Chao.